Una de las herramientas más importantes para aumentar el descubrimiento, esto que acabo de decir, es absolutamente oro puro. Recordad que el público que en Twitch el 55% tiene entre 18 y 34 años. Y que la mayoría son hombres. ¡Qué bien, Mane, YouTube! Bienvenidos a sus chiles y youtubers del mundo. Y he vuelto. Me he mudado, pero he vuelto. Ya tengo un croma diferente, todo nuevo. Próximamente se acercarán más cosas, pero vamos directamente al grano. Sí, os voy a enseñar hoy 20 trucos para subir vuestra media en Twitch. Y muchísimas gracias a Max y Guisa por entrar en las Pachiclases. Ahora sois super donpachis. Antes de empezar, decir que vamos a dividir todos los trucos en dos tipos. Porque Twitch es una plataforma para la que crecer necesita dos cosas. Descubrimiento y comunidad. Porque es tan importante como que entre gente a que sepas fidelizarla. Entonces, en realidad son 10 trucos para fidelizar gente y 10 trucos para que te descubran. Vamos a empezar con el descubrimiento. Una de las herramientas más importantes que tenemos sobre el descubrimiento se llama Boost Your Stream. O Boost The Stream. Que es una nueva técnica, un nuevo truco, una nueva herramienta que ha implementado Twitch para que tu comunidad te ayude a aparecer en recomendados. Si quieres más información concreta sobre esta herramienta tienes encima de mi cabeza, ahí en clic, donde pone ahí algo sale. Un vídeo que te explico de manera más extensa como se hayan recomendados utilizando esta herramienta que te permitirá tener muchísimo más descubrimiento. Que salgas justo ahí, ahí, ahí donde pone promocionado, ahí podrías salir tú. Ya te adelanto que esto no está solo para los canales grandes. Incluso los canales pequeños pueden acceder a esto. Y de hecho es de manera proporcional. Eso quiere decir que cuanto más grande eres, más necesitas que te apoye la comunidad para salir ahí. Y cuanto más pequeño eres, menos lo necesitas. Es una manera que tiene Twitch de apoyar ahí a los canales pequeños que tanto lo han deseado. Es muy importante que seas constante. Me estáis diciendo muchísimo en el Discord. Que sí, que tenemos un Discord para que deos el contenido ahí en el comentario fijado. Me estáis diciendo muchísimo en el Discord y en el curso que mejor para crecer hacer un streaming al mes. ¡Abo, a ver, por favor! ¡Oh! ¿Un streaming al mes no? ¿Por qué? ¡Jamás! Si tu creador de contenido favorito grande hace streaming todos los días, sube vídeos a YouTube todos los días, a TikTok, a Instagram, a Twitter, a OnlyFans. Pues entonces ¿por qué no lo vas a hacer tú? ¿Me estás diciendo que si tú haces un streaming a la semana o al mes te va a haber más gente que si lo haces todos los días? ¿Me estás diciendo que una persona, un canal de televisión donde está 24-7 emitiendo va a tener menos audiencia que una que emite una vez a la semana? Te acabarán olvidando. Porque es muy importante la constancia. Tú imagínate que tienes una tienda de patinetes o de chuches favorita, pero que no sabes cuándo abre esa tienda. Si esa tienda abre todos los días, sabes que puedes ir todos los días, pero si abre una vez al mes, no vas. No vas a esa tienda. Porque tú quieres las chuches cuando las quieres, no cuando abre la tienda. Yo decido cuándo quiero las cosas. Y si está esa tienda abierta, mejor que mejor. Si una tienda abre 24-7 y una tienda abre una vez al mes, voy a ir a la de 24-7 porque sé que va a estar abierta. Me he explicado, ¿no? Entonces el streaming diario es la mejor manera de generar una cantidad de descubrimiento proporcional a las horas que le echamos. Cuantas más horas le echemos, más posibilidades de que nos encuentre gente. Tú imagínate que streameas una hora por las mañanas. Solo te va a descubrir gente durante esa hora. Mientras que hay otros quedados de contenido de muchos viewers streameando 100 y 200. Uy, streameando 100 y 200. Streameando hasta 10 horas que tienen 10 veces más descubrimiento diario que tú. Es que duele esto, ¿eh? Por lo tanto, esto nos lleva a la siguiente pregunta. El mejor horario. El mejor horario para hacer tu directo. Y normalmente es por la mañana. Pero todos deberíamos investigarlo. Utilizando una página que vamos a ver en algún momento del vídeo. Sí, esto lo hice en el vídeo anterior, soy un desgraciado. Para poder estudiar nuestro mejor horario. Pero es que esta herramienta nos vale tanto para descubrimiento como para crecimiento. Entonces, cuando hagamos el change, la veremos. Soy un cabrón. Imagínate que estás streameando un juego a una hora en la que nadie ve ese juego. No eres tú el problema. Es la hora. Hay alumnos del pachicurso que han cambiado su horario y han descubierto que están creciendo mucho más. Si eres de las pachiclases, por favor, déjalo en los comentarios para que los demás lo vean. Una de las herramientas más importantes para aumentar el descubrimiento es la redirección del tráfico. ¿Pero qué es esto, patch? Te lo explico. Yo, por ejemplo, te intento tuitear mucho, ganar seguidores en Twitter. Y cuando gano seguidores en Twitter y aviso de que tengo un vídeo y le meto suficiente hype, esa gente de Twitter irá al vídeo. Y si en el vídeo digo que estoy en directo, ¡pum! Al directo que van. Esto se llama redirección de tráfico. Dar a la gente de un sitio a otro de tal manera que acaben en el sitio donde yo quiero. Porque una persona, solo una, se puede suscribir a tu canal de tweets, a tu canal de YouTube, a TikTok, a Instagram, a Twitter. Un momento, ¿has ganado 5 seguidores gracias a una sola persona? Sí, haciendo redirección de tráfico. Un ejemplo muy bueno que hice hace poco es que en el directo que me visteis en YouTube, puse un vídeo que edité rápidamente en el directo avisando de una pestaña, de una votación que tenía en la pestaña comunidad. Dije a la gente que iba a sortear algo si iban al Twitter, los retuiteaban, le daban like y todas esas cositas. Y a la vez, estaban ayudando a que la gente de Twitter entrase en la pestaña comunidad de YouTube. Por lo tanto, estaban mandando a la gente de YouTube a Twitter para ayudarme a que la gente de Twitter vaya a YouTube. Pues gracias a esta tontería, la encuesta tuvo más de 100 votos en 24 horas en la encuesta de comunidad. Una locura. Por eso es importante también que te abras a todas las redes sociales. De hecho, me tengo que hacer un TikTok. Lo siguiente que tienes que hacer para el descubrimiento, que yo lo he notado mucho, es hacer colaboraciones. Hacerte amigo de otros streamers que te caigan muy bien. Streamear juntos, hacer torneos juntos. ¿Por qué? Porque cuando él no esté, sus viewers te verán a ti porque ya te conocen. Y cuando tú no estés, tus viewers, si les han caído bien a tu amigo, le verán a él. Que eso a mí me ha pasado pues por muchos canales. Que yo he dejado de streamear y están viendo ahora al puñetero 99. ¿Qué tal 90 y guapo? Tienes la oportunidad de que hay muchos creadores de contenido que te van a facilitar, que podéis trabajar juntos, que podéis hacer vídeos juntos. Podéis generar mucho más contenido de una manera más tranquila, colaborando, jugando juntos. Y esto no se limita a canales pequeños. Si no, Calvaland, Egoland. Y por supuesto, el sitio donde más descubrimiento vais a tener es en los vídeos de YouTube. ¿Qué, Pach? ¿Cómo dices eso? Todo esto lo expliqué en por qué YouTube está ganando a Twitch ese vídeo de ahí. Y no es ninguna tontería. Vosotros pensad que yo ahora mismo estoy teniendo miles de visitas diarias en el canal de YouTube. Miles, os lo digo totalmente en serio. Miles de visitas gracias a subir tres vídeos semanales. Tres vídeos semanales comparadas con las horas que hacéis vosotros de streaming. Yo tengo 3.000 descubrimientos diarios a la semana. Son 21.000 visitas. ¿Cuántas visitas tendréis vosotros haciendo 8 horas de streaming diarias? Ha dolido, ¿verdad? Por lo tanto, también funciona la estrategia en Twitter, en TikTok. En TikTok es una pasada. En TikTok estamos locos. En TikTok no sé qué le pasa. La siguiente opción tiene relación con el boost de stream que es salir recomendados. Pach, ¿cómo se salen recomendados? Eso lo vemos en las Pachiclases. Pero lo más importante que tenéis que saber para salir recomendados es ser constantes. Pero poniéndose la mente de Twitch. A Twitch que le interesa una persona que sea constante, que se esfuerce, que esté ahí día a día, que haga muchas horas. Por lo tanto, esa persona... Pa' arriba. Por supuesto, hay técnicas para salir recomendados que yo no veo factibles. Por ejemplo, se está popularizando mucho que por auto-host, cuanta más gente te haga host, más probabilidades hay de que te salgan recomendados. Vamos a ver, muchachos. Hay miles de personas haciendo hosteos y raids a gente mucho más grande que vosotros. ¿Qué os hace pensar que a vosotros os va a funcionar tener una milésima parte de lo que tienen ellos? Este sistema ni siquiera lo menciona Twitch en ningún momento. No creo que sea verdad, no creo que funcione. Si alguien le ha funcionado, avísadme. Pero no tiene sentido que si a un streamer de mil espectadores le hagan 20, 30 raids y hosts diarios, a ti que te puedan hacer 5, te vaya a funcionar mejor y vayas a salir recomendados antes que él. Un método que he descubierto, que sirve mucho para aumentar el descubrimiento, es ser moderador de un streamer más grande que tú. ¿Por qué? Porque la gente conoce a los moderadores y se interesa por ellos y en algún momento si empiezan a hacer streaming, te van a ver. Yo no he probado esta estrategia, pero he visto y he visto que ha funcionado. De una persona que era moderador de un canal de 70 viewers y que ha empezado a streamear teniendo ya 40 viewers. ¡Es una locura! Por supuesto, para aumentar el descubrimiento tienes que hacer raid y hacer host. Porque conoces otros streamers que van a colaborar y normalmente hay streamers muy agradecidos que dicen ¡Eh, seguidle de vuelta! ¡Le vamos a hacer promo! ¿Qué tal? ¿Qué estabais jugando? Y así yo he ganado viewers bastante fieles a los que yo en su momento he ayudado y ellos han sido víctimas de mis técnicas de fidelización y hasta el día de hoy pues... Por último, esto os va a doler a muchos, pero a lo mejor Twitch no es tu mejor plataforma. Eso sí, a lo mejor lo es, pero te compensa más hacer re-stream. ¿Por qué? Si tú estás haciendo streaming en Twitch, te conoce la gente de Twitch, pero si tú estás haciendo streaming a la vez en Twitch, Facebook, Trovo, YouTube, tienes 4 veces más descubrimiento que lo que tendrías en Twitch. Piénsalo por un momento, si te descubren 20 personas diariamente en Twitch, 10 en YouTube, 5 en Trovo y en Facebook, 20 también, súmalas y míralas que te descubren al día. Antes de que os volváis locos, vamos a ver la página que os he dicho antes. Sí, vamos a ver Twitch Strike, que es una página que nos permite averiguar el mejor horario para hacer streaming. ¿Patch, esto sirve para mi descubrimiento y mi crecimiento? Por supuesto, primero, descubrimiento para saber cuáles son las horas de menor competencia y que hay más viewers. Y segundo, porque esa es la gente que es más fácil de fidelizar. Por ejemplo, yo he jugado a mucho Death by Daylight. Buscáis la categoría de vuestro juego, le clicáis y os va a salir esta pestañita tan maravillosa. Aquí tenéis que cambiar vuestra zona horaria, obviamente, para que todo tenga sentido. Yo tengo que buscar el más uno, Madrid, París, Copenhague, Bruselas. Y se me adapta mi zona horaria. ¿Qué me está diciendo esto Twitch Strike? Aquí Twitch Strike me está dando muchísima información. Lo de en medio, cuanto más claro, es menos canales que hay streameando a esa hora. Y cuanto más oscuro es, que está más saturado de canales streameando. A la derecha es lo mismo de viewers. Eso quiere decir que hay un punto intermedio entre muchos viewers y pocos streamers. Que ahí tienes que entrar tú. Ahí es un nicho, una oportunidad. Y lo que te dice Twitch Strike es, midiendo datos, por supuesto, que estas son las mejor horas y, curiosamente, es por la mañana. Porque sí, yo he visto gente crecer por la mañana en Death by Delight más que por la noche. Y no es tontería, porque esto te da mucha información que tienes que valorar a la hora de elegir el horario, el contenido y suscríbete. Porque si no te suscribes, todas estas cositas que vamos a ir enseñando poquito a poco, no las vas a saber. Porque esto es una pequeña parte de todo un mundo. Sobre cómo crecer, crear comunidad, petarlo en las redes sociales y todas esas cosas tan motivantes. Suscríbete ahora. Así que ya sabes, suscríbete. Si queréis saber cómo he hecho el zoom este, tenéis el vídeo ahí de trucos de OBS. También vale para Streamlabs. Y es maravilloso. Una vez que os quedéis con Twitch Strike, quiero que en los comentarios me digáis si os ha servido y qué juego vais a streamear. Volvamos con los otros 10 trucos. Ya sabemos cómo tener más descubrimiento, cómo llegar a más gente. Ahora vamos a saber cómo fidelizarles. Cómo crear una comunidad, una Apache comunidad, una Mega Apache comunidad. Para empezar, lo que habéis visto del zoom que he usado antes, que es exactamente esto, es una cosa que llama mucho la atención. Si mezclas esto con otras estrategias, con trucos de OBS, con el Emote World, que tenéis vídeos en el canal, con muchas cositas, vais a hacer que la gente sienta que esto es muy interactivo y se quede. Por ejemplo, otro truco sería usar los comandos. Si tú tienes un comando de voz personalizado para cada persona que se suscribe, esa gente se va a suscribir simplemente por tener el comando de voz. A mí me pasaba que me hacían comandos de voz muy divertidos. Si alguien ponía exclamación latina en el chat, salía, Hola mi amor, estás viendo a Patzol, ¿en serio? ¿Por qué no me visitas a mí? Y eso era un comando que a la gente le gustaba mucho y lo había pedido una persona por suscribirse. Entonces la gente se suscribía para tener su propio comando personalizado. Aunque luego me llamasen calvo en ellos, pero mira, se habían suscrito. Eso sí, luego le metes cooldown, timings y que solo lo pueda usar de su usuario y demás. Si queréis saber cómo hacer comandos de voz, igual tenemos un vídeo en el canal. Bueno, haré uno 2021. Como hemos dicho antes, el horario es muy importante para el descubrimiento también, tanto también para la retención de la audiencia. Tenemos que estar en un horario en el que sepamos que no hay ningún streamer grande que vaya a empezar y nos vaya a quitar la mitad de la gente. Por eso también hay que ser constantes. Si tú tienes un horario de por la mañana que te descubre gente, pues intenta fidelizarla también por la mañana. Porque esa gente de normal no va a aparecer ningún streamer grande a comerte porque se mea más por la tarde-noche. Y por supuesto, relacionado con esto es que te centres en un único juego. Es más fácil formar una comunidad de un único juego antes de crear una comunidad de variedad. ¿Por qué? Vosotros imaginaos el ejemplo de Fortnite. Fortnite es un juego con una comunidad muy grande. Pero esa comunidad es muy cerrada, lo que quiere decir que de normal, la gente que ve Fortnite no ve otros juegos como GTA V o Valorant. Porque son juegos, tal vez, muy diferentes. Y cuando tú cambias de juego, habréis notado que la comunidad te castiga. O simplemente ni se pasa. ¿Por qué no le gusta el juego al que estás jugando? Porque, lamentablemente, chicos, nosotros tenemos que crear una comunidad en base a un juego y en base a nosotros mismos, pero también en base a un juego. Si intentamos hacer variedad, os puedo decir miles de canales, compañeros y amigos, que lo siguen intentando a día de hoy. Porque estaréis pensando ejemplos de canales grandes que han triunfado con variedad. Pero pensad que estamos en 2021. Esos canales crecieron en 2015, 16, a lo mejor 17. En 18 ya lo dudo. Por favor, cread un servidor de Discord. Nosotros tenemos un servidor de Discord para creadores de contenido, como el que veis abajo en el comentario fijado. Ese servidor de Discord cuenta ya con más de 700 personas. Más de 700 creadores de contenido que hablamos diariamente, comentamos cosas, ponéis vuestras dudas y demás. Esto sirve para fidelizar. Esto es para crear una comunidad. Luego, cuando pasa algo de que enseño algún truquillo por el Discord, entráis al vídeo como locos a comentar de los primeros, a llamar la atención. Esto es una estrategia totalmente positiva. Porque todo gamer tiene un servidor de Discord y estar en un servidor de Discord es gratis. Si lo ponéis bonito, precioso y demás, os habéis ganado a la gente. Ahora que no lo silencien, que eso es otra. Si queréis saber cómo queda un servidor de Discord desde cero, también tenéis el vídeo ahí arriba. Si es que tengo vídeo para todo. Vídeo para todo. El próximo vídeo va a ser cómo hacer la lotería. Cómo ganar la lotería. En la Cuba de Pacho, porque no en ningún sitio. Por supuesto, un método para fidelizar... Ah, me crujió el dedo. Un método para fidelizar enormemente son los puntos del canal. Y relacionado con esto está otro método, que son las predicciones del canal. Todo relacionado con farmear puntos del canal, gastarlos en algo que le beneficie al usuario, o jugar con ellos, apostando con ellos, como con las predicciones, va a crear una adicción a vosotros. Usad los puntos del canal de tal manera que genera adicción por farmearlos, por usarlos, y que los premios merezcan la pena. Simplemente, no hagáis de vuestro streaming un casino, pero sí de un sitio que tenga esos mini jueguecitos para que la gente esté enganchada cuando el streaming no tenga nada que hacer, o para hacer más interesantes las partidas, intentando adivinar qué va a pasar, quién va a ganar y demás. Al igual que con los puntos del canal, tenéis los cofres de Streamluts. Es otra estrategia bastante chula a la hora de fidelizar, porque la gente se obsesiona con comprar cofres, con usarlos y demás, y muchas veces tiene efectos muy chulos sobre el streaming. No solo Streamluts, también Dixper. De Dixper tenemos un par de vídeos de Streamluts, la verdad es que no, pero es una herramienta muy buena. Permite generar, crear unas cartas que salgan como alerta en el streaming y tengan efectos sobre lo que estamos haciendo. Ponga el ejemplo de que la gente compra, una persona compra 10 cofres. Uno de esos cofres le permitirá tener un cofre de regalo para otro usuario. Ese cofre de regalo le da una suscripción gratuita. El resto de usuarios del chat dicen, anda, esto ha salido rentable, ha molado, pega la cofres, tiene diferentes efectos, se pone una gorra, o juega con una sola mano, cositas así. También encontrar equilibrio entre no ser esclavo del chat, ponerle cooldown a las cartas, y que las abras no siempre, solo de vez en cuando, para momentos especiales. Dadle valor. Y lo mismo con Dixper. Si queréis ver los vídeos, igual, tenemos en el canal, creo que dos o un vídeo, un vídeo o dos, no me acuerdo, vídeos sobre cómo funciona Dixper, y un par de truquitos para que os salga rentable. Nosotros mismos hemos ganado dinero con Dixper, y está bien. Un truco que estaba valorando el otro día, en la clase, era el dar VIP y dar mod. Los mods es obligatorio, que sean personas de confianza, y que os ayuden, que entretengan al chat cuando está paradillo, cuando te has tenido que ir un momento, y demás. Pero el tema de los VIPs, puede ser muy interesante para sortearlos, o para, si das el VIP a una persona, a lo mejor te aseguras de que esa persona vuelva, y a lo mejor no iba a volver. Tú imagínate que sorteas un VIP, entre gente que consideras que está a punto de fidelizarse. Esa persona que reciba el VIP, si le das un rol de VIP en el Discord, y le hace sentir como muy importante, seguramente vuelva porque se sienta cómodo. Cuanta más comodidad sienta la gente en vuestro directo, más volverá, más tiempo estará, y más subirá la media. Esto que acabo de decir es, absolutamente oro puro. Y por último, para generar una comunidad, las redes sociales, sí, al igual que usar Discord para fidelizar, también puede servir Twitter, también puede servir Telegram, puede servir TikTok, o puede servir Instagram, porque allí habréis notado, que se puede generar comunidad más fácil, aunque luego redirigirse a un poquito más difícil, pero ya vais a generar una comunidad que os sigue, entonces las redes sociales es muy importante, para demostrar que estás activo, que estás presente, y sobre todo, pensad que un retweet, es como un virus, que sirve, por ejemplo, imaginad que vosotros me seguís a mí, y a mí me siguen 350 personas, si yo retuiteo vuestro mensaje, 350 personas podrán ver vuestro mensaje, si dos personas como yo retuitean vuestro mensaje, 700 personas podrán ver vuestro mensaje, es decir, un retweet, hace muchísimo a vuestro favor, simplemente en Twitter. Más importante que tenéis que hacer ahora, es sentaros en el ordenador, mirad vuestro canal, estudiad el contenido, aplicad todas estas estrategias, suscríbete en este botón de ahí, o mira ese vídeo que hay ahí, si no te quieres suscribir pulsando el botón, tienes otro botón abajo, pero hazlo, porque yo os doy mucho valor, porque os quiero, porque, 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 porque esto vale la pena, venga, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!